Hoy en día, está pasando algo que es muy grave, principalmente con las jóvenes, claro, femeninas. Mi consejo para usted, si usted no está enamorada de esa persona, deje de estar cogiéndole el dinero. Si usted sabe que usted no lo ama, no le coja a los chavitos, no se lo tome. Que por eso es que hay tanto problema y tanta dificultad. El otro día hablaba con una sierva que me decía, Pastor, yo estoy bendecida. Ajá, ¿y cómo usted lo hace? No, el salón, me dan para el salón, me dan para la suña, me pagan mi universidad, estoy bendecida. Pero ¿cómo usted lo hace? No, lo que pasa es que tengo una persona que él me da todo lo que yo pido. Oh, excelente. ¿Y cuándo se piensa en casar? No, yo no lo amo. Yo no siento nada por él. ¿Cómo así? No, yo le cojo el dinero y cualquier cosa, pero yo no lo amo. Sierva, si usted no lo ama, ¿para qué le está tomando el dinero? Y el varón haciéndose imaginaciones y sueños. Ay, esa está aficía de mí. Pero si usted no lo ama, ¿para qué le tome el dinero? Luego se mete el diablo y usted está llorando, diciendo, ¿por qué a mí? No, no, no es porque a mí. Entonces, vamos a poner las cosas claras. Ningún hombre vive dando regalos gratuitos. Ninguno. Entonces, hay siervas que necesitan ser doctrinadas en esa área. Automáticamente un hombre que ni es tu primo, ni es tu papá, ni es tu hermano, ni es tu abuelo. Óyeme, que tú lo llamas y es que es mi amigo. Sí, pero amigo. Necesita para el salón. Toma. Ay, necesita para las uñas. Toma. Mira, necesito pagar la universidad. Toma. ¿Tú crees que ese hombre que no es tu primo, no es tu abuelo, no es tu papá, no es tu hermano, te está dando para las uñas, para el salón, para la universidad? Aún el niño que tiene te está comprando leche y pamper. Y tú dices que es tu amigo. Amigo. Entonces, cuando ese hombre se le mete el chamuco y de allá para acá viene, diciendo, quiero estar contigo. Ay, el Señor, no prenda al diablo. Me está faltando el respeto. Mira, no me falte el respeto. No, no es que te falte el respeto. El respeto se lo faltaste tú. Cuando ese hombre viene de allá para acá desesperado a querer darle alegría a su cuerpo macadera, darle alegría, tú sabes, cosa buena. Tú vienes a decir que él te está faltando el respeto y que ese hombre es un carnal, es un chuletú, que estén de hablado. No, no es que estén de hablado. No es que un chuletú, que si usted no quiere nada con esa persona, no le tome su dinero. Y un grupo de jovencitas dentro de la iglesia. Sí. Ay, varón, no lo digas así. Ay, varón, así no. Usted habla muchas cosas que no son, lo voy a repetir. Muchas jóvenes, no todas, pero muchas jóvenes dentro de la iglesia que le gustan pedir demasiado. Le gustan pedir. Manito, yo necesito una falda. Ahí está el manito, toma. Manito, yo necesito una blusa. Ahí está el manito. Manito, yo necesito pagar unas cosas. Ahí está el manito. Manito, hay una línea de champú, una línea de herince que necesito comprarla. Ahí está el hermanito. Manito, hoy yo siento de parte de Dios comerme un helado. Ahí está el hermanito. Cierro, usted está usada por el diablo. Sí, usted está usada por el diablo. La mujer de Dios no anda pidiendo tanto. La mujer de Dios no chapea. Sí, porque eso es un chapeo. Varón, ay, no lo digas. Eso es un chapeo. Eso es un chapeo. Un chapeo espiritual. Contúe el tigreaje del mundo. Así no. Si usted no quiere tener compromiso con esa persona, no le esté pidiendo. No pida pasalón, no pida champú, no pida herince, no pida uña, no pida, no pida. Ay, es que mi manito es lindo. Sí, pero no le, no ande pidiendo. Porque si usted sabe, usted sabe la intención de él. Entonces, cuando él viene de allá para acá, mire, sierva, yo no se lo quería decir, pero, sierva, yo, wow, yo no sé ni cómo decírselo, pero dígame, varón. Es que, usted sabe que hay confianza, manita, pero yo siento algo por ti. Yo quiero que tú y yo tengamos una relación. Y si ese muchacho es corte de mente, lo que piensa, entonces, es quitarse la vida a él y quitarse la vida a ti. Yo en una ocasión prediqué bajo el tema, no todos los regalos se toman. Bíblicamente, no todos los regalos se toman. No todos. Cuando vino Namán con toda su lepra, el capitán, buscando la sanidad, le dice Eliseo, zambúllete siete veces en el Jordán. El hombre no quiso su prepotencia, su altivez, su orgullo. Al final se sumergió siete veces en el Jordán. Dice que la lepra que él cargaba se le quitó y la piel se le puso como la piel de un niño. Cuando él vio esto, quiso darle oro, plata, todas las cosas, brazaletes de oro, diamantes, un sinnúmero de regalos a Eliseo. Eliseo dijo, no, yo no necesito tu regalo. I'm sorry. Thank you. Thank you very much. Pero no necesito tu regalo. Cuando Giesi vio que Eliseo no tomó el regalo, se mandó. Y cuando vio a Namán, mírame, déme el regalo. Yo lo necesito. Le dieron el regalo. Y la lepra que tenía este hombre, el capitán, el general, le cayó a Giesi. Hay regalos que no se toman. Hay regalos, jovencitos. Y este mensaje no es para ofenderte, no es para que te sienta mal, no es para que piense que te estoy humillando. No, no es para que tú reflexiones. Hay regalos en esta vida que no se pueden tomar. Hay ciertos tipos de ofrendas que no se pueden tomar. Yo tuve que aprender eso. Hay ofrendas que no se toman. Hay regalos que hay que decirle, no, muchas gracias, estoy muy bien. Gracias, gracias, gracias. Entonces, tiene que reflexionar, sierva. Usted quiere, usted quiere, trabaje. Pídale a papá o a mamá, dígale a Dios que le abra una puerta, claro. En cierto momento Dios puede tocar a un amigo, pero es la intención tuya de vivir a costilla de ese amigo sabiendo que no lo amas y no siente nada por esa persona. Entonces, cuando esa persona se te declara, tú te empichonas. ¡Ay, estás endiablado! ¡Me estás faltando! No es que te está faltando el respeto, trabaje, sacrifique, se estudie, no quiera vivir de la cotilla del otro. No te sientas mal. Esta reflexión es para que lo tomen a nivel mundial. Todas las jóvenes que van a ver este video de cualquier parte del mundo, aprenda esto. Si no lo amas, si no lo quieres, si no te cae bien, no le tome su chavo, no le tome su dinero, no se lo tome. Dios te bendiga y nunca olvide que seguimos caminando con Dios CCD.